Hola, estamos en la tienda de Arlequín Máscaras, en Barcelona, en Calle Princesa. Me llamo Ana y soy la encargada de la tienda. Fue bastante inesperada. Al principio no les pudimos reconocer, pero bueno, fueron bien atendidos, como todos nuestros clientes, y se pasaron un buen rato probando máscaras y jugando. Pues sí, la que estaba probando Vique era exactamente esta máscara, que es un doctor de la peste, es una máscara que estaba usada por los médicos durante la peste, y bueno, era para protegerse frente del contagio. Sí, bueno, probando máscaras, porque estaban diciendo que estaban buscando máscaras para su próximo proyecto artístico. Me imagino que Shakira tiene algo en concreto, no sé, pero bueno, se estaba probando máscaras y mirando si realmente quedan bien en el momento cuando tiene que moverse. Al principio piensas, bueno, sí, se parecen, pero igual no caes en el primer instante de que realmente son ellos. Ella, de la foto, pues es la colombina, que es una de las máscaras que son usadas por las mujeres en la comedia del arte, y luego esta, que es muy espectacular, es muy vistosa, pero claro, esta ya es mucho más incómoda para llevarla y para bailar, por ejemplo. Por eso está bien venir a la tienda y probarse las cosas, y bueno, de hecho, moverse con las máscaras puestas. Gracias.